Gozo, gozo, gozo yo quería Santo eres señor Con las palmas, no las oigas Gozo, gozo, gozo yo quería Pero no buscaba, no te quedaba todavía Gozo, gozo, gozo yo quería Pero no buscaba, no te quedaba había Pero vino Cristo el dador de la vida Y me dio el gozo, el que yo quería Pero vino Cristo el dador de la vida Y me dio el gozo, el que yo quería Gozo, gozo, gozo yo quería Pero no buscaba, ¿dónde? ¿Dónde no lo había? Gozo, gozo, gozo yo quería Pero no buscaba, ¿dónde? ¿Dónde no lo había? Pero vino Cristo el dador de la vida Y me dio el gozo, el que yo quería Pero vino Cristo el dador de la vida Y me dio el gozo, el que yo quería Gozo, gozo, gozo yo quería Pero no buscaba, ¿dónde? Pero no buscaba, ¿dónde no lo había? Gozo, gozo, gozo yo quería Pero no buscaba, ¿dónde no lo había? Pero vino Cristo el dador de la vida Y me dio el gozo, el que yo quería Pero vino Cristo el dador de la vida Y me dio el gozo, el que yo quería Gozo, 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 gozo yo quería Pero no buscaba, ¿dónde? Pero no buscaba, ¿dónde? Dónde no lo había Gozo, gozo, gozo yo quería Pero no buscaba, ¿dónde no lo había? Pero vino Cristo el dador de la vida Y me dio el gozo, el que yo quería Pero vino Cristo el dador de la vida Y me dio el gozo, el que yo quería Pero vino Cristo el dador de la vida Y me dio el gozo, el que yo quería Pero vino Cristo el dador de la vida y me dio el vaso del que yo quería